Bienvenidos nuevamente a quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar con mariposas monarca. Pero por supuesto no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará muchísima más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Es muy sencillo comprender lo que significa soñar con una mariposa monarca. Cuando estas aparecen en tus sueños son una alerta de tu conciencia para darte a saber que ya es momento de realizar alguna modificación en tu vida. Las mariposas monarca anuncian un cambio drástico luego de pasar por situaciones complicadas. Así como también la llegada de nuevas experiencias a tu vida. Dependiendo de lo que decidas hacer, estas sensaciones pasarán de ser una mera especulación a una realidad. Si en tu plano del sueño observas muchas mariposas monarca desplazándose por los aires en la naturaleza, es una grandiosa señal. Esto quiere decir que a nivel sentimental llegará la estabilidad a tu vida. Por lo que si estás buscando una persona con la cual formar una unión, pronto vendrá y podrás celebrarlo compartiendo las más hermosas experiencias. Tal vez en tu vida has tenido ciertos altibajos en el ámbito amoroso. Has invertido energía y tiempo en relaciones que no valen ese esfuerzo. Pero eso no representa una pérdida o algo innecesario. Todo lo contrario, te han fortalecido. Ya que conllevan grandes lecciones que te ayudarán a formar una relación seria, feliz y de plena honestidad. El que una sola mariposa monarca se presente en nuestro sueño simboliza un acto de bondad, felicidad y espiritualidad en el tiempo. También representa que eres una persona inteligente y capaz de usar todos tus conocimientos para crear nuevas oportunidades. Si en tus sueños las mariposas monarca presentan alguna ligera variación de colores, representa un cambio positivo en nuestra vida. Sobre todo en el plano de la espiritualidad. Además de esto, sugieren diferentes emociones de la personalidad que se harán más llevaderas con el pasar de los días. Mejorando así nuestras relaciones. Otros intérpretes aseguran que soñar con mariposas monarca y de colores hace símbolo a todos aquellos problemas que son innecesarios en nuestra vida. Por lo que podría ser una especie de epifanía para tomar precauciones ante las situaciones complicadas que se puedan presentar en la cotidianidad. Si en tus sueños aparecen mariposas monarca de gran tamaño, quiere decir que debes tomar con más calma las dificultades que se presentan en tu vida. Trata de llevar la paz contigo mismo o por el contrario, será tortuoso superar los desafíos que se muestran en tu camino. El mensaje que nos da esta variante del epidóptera es que debes llevarla a situaciones con más serenidad. Tomar tu vida con un poco más de lentitud. Intenta disfrutar tu vida al máximo y tratar de verlo positivo incluso en situaciones complejas. Si se presenta algo perturbador en tu sueño, como que unas mariposas monarca te atacan, no significa nada bueno. Por lo general, se trata de algo negativo que tiene que ver con relaciones sentimentales o con sensaciones respecto a la muerte. Otros intérpretes del sueño aseguran que este sueño hace símbolo hacia los actos irresponsables que han cometido. Como consecuencia, estos hechos vuelven a presentarse dentro de este plano para perjudicar al soñador, incluso con presagios de mala muerte. Por eso mismo, se recomienda siempre tratar de buscar la solución a los errores absurdos antes de que estos se tornen en nuestra contra. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Las mariposas y su metamorfosis representan cambios radicales para nuestra vida, pero recuerda que el objetivo es que esos cambios sean positivos. ¿Qué opinas tú al respecto? Me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!